Cáritas inauguró en Barbastro una nueva tienda de El Telar. La tienda se encuadra dentro del programa El Telar, que agrupa cuatro establecimientos situados en Minéfar, Fraga, Monzón y Barbastro. Estos dos últimos centros incluyen talleres de reciclaje de ropa en los que trabajan 12 mujeres con riesgo de exclusión social. Cáritas colabora además con otros programas de inserción social entre los que se encuentra un centro de jardinería y algunos pisos de acogida. La tienda, inaugurada en Barbastro y situada en la Plaza de la Diputación, es atendida en horario comercial normal por turnos de voluntarias y además de ropa, juguetes y complementos, la tienda ofrece también productos de comercio justo. 17ª peregrinación diocesana a Lourdes. En los días 24, 25 y 26 de agosto, la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes celebró la 17ª peregrinación diocesana al Santuario de la Virgen. Alrededor de 200 personas, entre enfermos, voluntarios y peregrinos, se trasladaron a dicho santuario llenando cuatro autobuses. En la peregrinación, los actos fueron presididos por el obispo de la diócesis, don Alfonso Milian, y los peregrinos fueron participando en los diversos actos programados. Celebración penitencial, rosario de antorchas, misa internacional, procesión eucarística y bendición de los enfermos y eucaristía en la Gruta de las Apariciones. En la noche del sábado, los peregrinos ofrecieron una velada de homenaje a los enfermos y quienes han realizado cinco peregrinaciones recibieron el diploma de hospitalario que acredita su fidelidad a la peregrinación. Monzón, despedida a las hermanas de Santa Ana. El pasado sábado, día 1 de septiembre, y en la celebración de la misa de las 8 de la tarde en la Concatedral de Santa María del Romeral, tuvo lugar la despedida oficial de las hermanas de la Comunidad de Santa Ana que atendían la residencia de Río Sol. El obispo de la diócesis presidió la Eucaristía y fue acompañado por varios sacerdotes y numerosos fieles. Desde este boletín de noticias, damos las gracias a Dios por el trabajo que han realizado estas hermanas y por todo el que lleva adelante en la diversidad de instituciones la Congregación de Hermanas de Santa Ana. Ejercicios espirituales de los sacerdotes Durante los primeros días de septiembre, los sacerdotes de la diócesis vivieron unos días de retiro practicando los ejercicios espirituales en la Casa Santuario de San José de Calasanz, en Peralta de la Sal. Estuvieron dirigidos por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, Honduras y presidente de Cáritas Internacional, nombrado por Benedicto XVI. El último día de los ejercicios espirituales, la Iglesia diocesana felicita y recuerda especialmente a los sacerdotes que cumplen sus bodas de oro sacerdotales. Este año, nuestro obispo don Alfonso Milian y el párroco de Estadilla y Olvena, don Adolfo Perna. Profesión religiosa, hermanas capuchinas de Barbastro. Queremos recoger en nuestro informativo diocesano una noticia vocacional. El pasado día 16 de septiembre tuvo lugar en el monasterio de las hermanas capuchinas de Barbastro la profesión de votos perpetuos de la hermana Florencia Simboa. La hermana Florencia procede de Kenia e ingresó en este monasterio en el año 2006. La abadesa, la hermana Isabel Abadía, recibió los votos de la profesa y la Eucaristía estuvo presidida por el obispo de la diócesis con quien concelebraron varios sacerdotes. La iglesia del monasterio se llenó de fieles para acompañar a la comunidad religiosa y la madre y el hermano de la nueva profesa venidos expresamente desde Kenia para esta profesión. 34 romería de la Ribagorza en Castejón de Sos El pasado día 22 se celebró esta romería en la que participaron 1.500 peregrinos procedentes del Alto Aragón Oriental y de la provincia de Lerida. Después de la procesión, los romeros asistieron a la celebración de la Eucaristía que fue presidida por don Alfonso Milian, con quien concelebraron 25 sacerdotes. La parroquia y el pueblo de Castejón de Sos participaron en pleno en la preparación y celebración de esta romería y está previsto que la del año que viene se celebre en la parroquia de Pont de Suer, perteneciente a la diócesis de Lerida. Comentamos además que el pasado día 15 de septiembre tuvo lugar en Torreciudad la 23 Jornada Mariada de la Familia que fue presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Parroquia de San Francisco de Asís Dentro de las jornadas parroquiales se celebra este domingo, día 7 de octubre la misa parroquial a las 12 y media de la mañana. En esta misa se presentarán las ofrendas de los distintos grupos de animación pastoral y representantes de las parroquias de San Joaquín y de San Hipólito. Después de la misa habrá un vino español y con toda la comunidad parroquial en la plaza de San Antonio. Como complemento a estos actos hay previsto también un viaje a la ciudad de Tarazona el día 3 de noviembre para visitar la catedral y posteriormente el monasterio de Beruela. Visita de nuestro obispo a Benin, África. Desde el día 24 de septiembre hasta el día 4 de octubre don Alfonso Bilian ha estado visitando en Benin la parroquia de Faux-Bouré en la que está de misionero el sacerdote diocesano don Rafael Quirós desde enero del año 2011. Este servicio misionero está unido con el de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño que lo asumió ahora hace 25 años. Con motivo de celebrarse el aniversario nuestro obispo ha visitado estos días el país de la República de Benin juntamente con el obispo de la diócesis de La Rioja don Juan José Omeya. Año de la Fe El año de la fe proclamado por el Papa Benedicto XVI comenzará en Roma el día 11 de octubre de este año 2012 en el 50 aniversario de la inauguración del concilio Vaticano II y concluirá el 24 de noviembre del año que viene, 2013 en la solemnidad de Cristo Rey del Universo. El obispo de la diócesis don Alfonso Milián ha propuesto que en nuestra diócesis se tenga la apertura del año de la fe el día 14 de octubre, domingo a las 5 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral de Barbastro. A esa hora presidirá la Eucaristía y en la misa se hará el envío diocesano de los catequistas y profesores de religión. Unidos a los sacerdotes de las parroquias y a las familias, ellos en nombre de la Iglesia anuncian la fe a niños, jóvenes y adultos. Desde este informativo diocesano nuestro obispo invita a todas las comunidades parroquiales a participar en esta celebración el día 14 de octubre en la Catedral de Barbastro. Muerte de la misionera Pilar Coll Queremos hacernos eco de la muerte de esta religiosa misionera nacida en Fonz, primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, país en el que residía desde hace 45 años. Falleció en Lima a los 83 años el pasado día 15 de septiembre. Pilar Coll ha sido reconocida por las primeras autoridades del país por su amplia y destacada labor en la defensa de los derechos humanos. El embajador de España en Lima Juan Carlos Sánchez Alonso la calificó como una de las mejores representantes de España en el Perú y en el mundo. Y en el año 1993 fue condecorada con la Orden de Isabel la Católica por el rey Juan Carlos I. Después, en el año 2008 recibió la medalla de la Defensoría del Pueblo Distinción Nacional que se otorga en reconocimiento público a las personas o instituciones nacionales o extranjeras que destacan en la promoción, defensa y consolidación de la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Nuevo concurso de Manos Unidas Manos Unidas es una organización de la Iglesia Católica contra la Pobreza. Vuelve a convocar entre los alumnos de las escuelas un concurso de clipmetrajes que son unos vídeos de un minuto desde esta idea general Tu punto de vista puede cambiar el mundo. El tema concreto de este año es Diciéndono a la Pobreza. El concurso empieza el 17 de este mes de octubre y pueden enviarse los vídeos hasta el 17 de marzo del año 2013. Para toda información puede consultarse en la web www.clipmetrajesmanosunidas.org Bueno, pues terminamos así el programa de este inicio de curso. Un abrazo de parte de todo el equipo que paséis un feliz día del Pilar y una buena semana para todos.